Oye lo bien, ello también, hoy nos vamos de fiesta No más así, pero eso sí, con las pilas bien puestas Llama a todos porque esto se va a poner Delicioso, no te lo quieres perder Y te digo hoy la vamos a romper hasta que amanezca Una noche loca, ese es lo que toca Baila ese ritmo que fuego es Una noche loca, va de boca en boca Vamos a gozarla aquí con Marquez Siente la vibración, ay que gran emoción Con todo el cuerpo dejarte ir Una noche loca, una como tocas A quien nadie se quiere ir a dormir Una noche loca, una noche loca Siente este flow en erupción que corre por tus venas Llega a tus pies, llega a tu piel y mueve tus caderas Llama a todos porque esto se va a poner Delicioso, no te lo quieres perder Y te digo hoy la vamos a romper hasta que amanezca Una noche loca, ese es lo que toca Baila ese ritmo que fuego es Una noche loca, va de boca en boca Vamos a gozarla aquí con Marquez Siente la vibración, ay que gran emoción Con todo el cuerpo dejarte ir Una noche loca, una como tocas A quien nadie se quiere ir a dormir Una noche loca, una noche loca Una noche loca, una noche loca Una noche loca